¡¿Quién va para estar aquí, no? A ver si nos va a baixar aquí Aquí hay un par, no va a baixar Aquí está aquí esta bajada omit Este es un par de donatas y 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 que es muy y 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 Aproximación, show Ó, da una ganadinha Mas está show de bola, es eso ahí Vamos lá, aproximación, entrada Reta final, ya Eso Món para cima Eso, espera un momento del stall Morrín, ahí, es morrín Morrín Stall Show de bola na mão Puta que pariu Parabéns